miren lo que va a comer cookies y kiwi buenas tardes como ven aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo espero contar con su apoyo de todos hoy pasamos a la tienda y le compramos unos esquites o maíz de elote que se lo vamos a dar en su frasco como ven aquí todo el limpio los dos y ahorita ellos van a comer entonces aquí le vamos a echar este maíz y todo a los dos miren no es fácil con la zurda se los digo miren nomás y aquí está si le vamos a dar de poquito mira esto le encanta si le van a dar también del listamal que nosotros le hacemos o no sé si muchos lo conozcan por ahí es el maíz preparado ya listo para la tortilla también le puede dar y saben que le vamos a echar vitaminas aquí bueno ya fui por las vitaminas le vamos a echar vitaminas aquí también miren 3 3 de 3 de 1 a 3 gotitas 3 cada uno le vamos a echar ok si miren quieren mirar las vitaminas estas son miren estas son les puede dar en su agua también miren yo se los voy a revolver quiero ok a los dos miren para que miren este es el que le vamos a dar a cookies y a kiwi entonces miren vamos a echarle otro poquito para que porque esto es lo que le gusta más a los dos miren y vamos a revolver revolver porque por las vitaminas para que no se quede ahí nomás entonces ya les muestro ahorita allá donde van a comer pues miren ya se los voy a poner un lugar para que no se vayan a pillar para que vean es el mismo no se lo cambie y ahí están miren vamos a ver si quieren comer o no acabamos de llegar del parque esta miren vamos a ver creo que vienen cansados pero miren le vamos a dar por aquí uy se cayó miren el kiwi ya empezó a comer y cookies tiene sueño pero creo que no ha mirado pero ahí le dejamos con el video por aquí no ha mirado